El día de hoy queremos presentar a la ciudad este plan, que contiene de buena manera una serie de obras que creemos que son necesarias para el desarrollo de Cuenca, por lo menos viendo de aquí a una década. Para que cualquier administración que venga pueda tener los estudios definitivos, pueda tener una hoja de ruta y claro, sin duda alguna, con el eje que pueda llevar cada una de las administraciones adelante en un futuro. La construcción que se tiene que ir haciendo tiene que ser siempre colectiva, no podemos caer en lo que siempre quizás hemos caído, que son los proyectos de X y Z personas. Y cuando llega otro, deja de lado eso, lo cual no es lo correcto, sino esos proyectos son de la ciudad, de todos, y quien llega tiene que seguir construyendo con inercia y momentum positivo lo que la ciudad necesita. Por eso el día de hoy quiero entregar a la ciudad y a través de los medios de comunicación esta gente, que tiene toda una programación y una serie de obras en diferentes ejes, que son cinco, en donde precisamente es a donde podemos encarreglarle a la ciudad para su propio desarrollo. Así que cuento con ustedes, cuencanos, cuencanas, a los diferentes gremios organizados, para que la vean, para que la recualimenten, para que nos digan que hay que corregir y por sobre todo cómo ajustarlo para que esto sea un tema de ciudad. Y entre todos observemos cómo nuestra ciudad se desarrolla. Este es un plan. Nueve meses nos ha tomado construir un plan hacia dónde va la ciudad. Y a lo largo de los años irán teniendo sus modificaciones, pero la avenida y el eje conductor queremos darlo y así es el desarrollo de cualquier ciudad desarrollada en el mundo. Así mismo, quiero indicarles que los diferentes, desde el día de hoy, estaremos entregando esta pequeña tarjeta con los códigos UERES, que son precisamente en digital la agenda SOS. Por comentarles que el tema de las obras no son obras aisladas, no son edificios de hormigón o plazas o parques de hormigón. Hemos generado sistemas, hemos generado sistemas de movilidad, por ejemplo, con las estaciones de transferencia, una al sur, otra al norte, apoyándonos en los buses eléctricos que también van a venir en el Chambía. Hemos generado un sistema de movilidad para que dentro de la ciudad ya no ingresen toda la cantidad de buses que normalmente ingresan y con esto la contaminación ambiental y todo el tema del tráfico que tenemos. Hemos generado un sistema de salud, por ejemplo, con los tres hospitales. Están estratégicamente bien ubicados en las parroquias más grandes y de aquí van a poder atender tanto esas parroquias como las aledañas, incluso a gente de la parte urbana que también tiene acceso directo o más cercano a esos dos hospitales. Entonces, estos sistemas están generados para poder dar una atención prioritaria a toda la gente con obras que son importantes. Toda esta información es una información extensa. La hemos trabajado desde el inicio de la administración durante muchos meses. Está plasmada en una agenda que ustedes la pueden ver y está a disposición de ustedes mediante códigos UR que es el que va a ser entregado. Y al ser una agenda dinámica, hacemos un llamado para la ciudadanía, para los colegios profesionales, para la academia, que está interesada también en este proyecto para que hagan sus aportes, para poder, entre todos, construir proyectos y poder tener los proyectos de mejor calidad para la ciudad de Cuenca.